Cállate, porfa, quiero que esté concentrada en este juego y quiero quedarme en un top alto o ganar la partida, una de las dos cosas. Sara, cállate, cállate. ¡Ya, shut up! ¡Shut up, stupid! ¡Shut up, stupid! Yo no lo voy a pasar. Está en serio, cállate, cállate. Era un fastidio. No tengo que jugar Forney mañana con Beto Manuel, entonces. No tengo que jugar Forney con Beto Manuel, tu novio. ¿Por qué conmigo? Porque ella está en amor a ti, ¿verdad, Sara? ¡Sentira! Y eso es que, ¿verdad? ¡Sentira! ¡Uy, un cazar Raifold! ¡Un cazar Raifold! Dice que tú eres muy feo ahora. Ok, me da igual. Que... Que le diste sus... Que le diste sus... Sus sentimientos, Sara. Que no le importa. Que no le importa nada porque... Porque ella es rebelde. Yo le digo totalmente que me da igual. ¿Ya no soy rebelde? Claro que... Si lo haré, el abuelto, estúpido. ¡Sara! Y te dijeron estúpida, jajaja. Bueno... Que tú también lo eres. Me da igual. Y que... Porque ella lo ve más. ¡Oh! Que porque tú no eres más. Porque... Porque... Yo puedo más y casi que... Sara, calles. Se te hace un hombre por la tormenta, ¿verdad? No importa. No importa. Yo tengo un sorbete... Un sorbete bien rico. Que es de sabor de... De sabor a fresa. Yo necesito vida, la verdad. Sara, déjate eso, ya. Déjame lo jugo ahí, tranquilo. Niña mongólica. Yo no soy mongólica. Claro que si eres mongólica. Sara, para hacer eso. No me dirás a la equiparera en mi juego y me empiezo a monro en la cara. Niña estúpida. Me encanta como ver a los hermanos peleando. O sea, no sé cómo que me da risa. Cuando tu hermano sea grande... Oh, la nueva arma morada. ¿Cuál? ¿Cómo que cual niño? El fusil pesado. Ah, aunque ya son niños en hace una semana, pero bueno. ¡Bruca bruto! Niño brutito. Voy con... Gonzalo, me voy a ir con los dos lados. Me tomo un sorbete. ¡Miguel! ¡Miguel, no! No, no. Dámelo a mí, por lo que quise el que tiene menos vida. Porque no tengo escudo, yo también tengo poca vida. ¡Ay, qué pasa! A mí me costó el corte de sorbete. ¡Dumbre! ¡Voyucami! ¡Voyupi, voyupi, voyupi! ¿Qué fue eso? Pues me da igual, que tengo que... Te voy a bailar el baile de caramelito o algo así. Si no me sé ese borbete o no sé, no sé. ¿Y si te no cajas? ¿Y si te no cajas a ti? ¿Y si te no cajas a ti? ¿Y si te no cajas a ti y no a mí? ¿Y qué pasa si te no cajas a ti y a mí y también te queda José Miguel con vida? Que me va a curar a mí porque yo no lo conozco más que a ti. Pero no, a mí también me va a servir porque somos un equipo. Porque tú como eres mal equipo me vas a dejar ahí bailando y vas a terminar. ¿Qué pasa que me va a matar? Sí, o sea, la verdad no sé si se puede hacer eso. Por eso me transformaré el sorbete. No, no sé, la verdad. No, yo he de tu vida. Si me dan un pay de unos plasma o algo así, no sé, sería genial. ¡Botiquín! Me lo das, porfa, que necesito con qué vida, la verdad. Esta es la casita. ¿Y por qué no lo llevas? Acabo de ver uno. ¿Pero dónde? En cuál caseta. Ahí no sé. ¿Cuál? ¿Era de madera? No había nada, la verdad. Aunque te imaginas que vamos y hay uno. Sí, era más culo. No, la verdad. Aquí creo que hay vendas. Sí, creo que hay vendas. O sea, obviamente tienen que haber vendas y hay pistolas pesadas. Si la quieres, claro. ¡Dios! ¿Y si te loots? ¿Cambio la pistola pesada por la pena o ventas? No, orfa, no puedo. Sí puede, pero sería mal decisión. O sea, tengo espacio, o sea, tengo espacio para llevar la pistola pesada. Bueno, si encontramos vendas, las compraré entre ustedes dos. Es que no sé quién darle el sorbete. O sea, Miguel, vale más la pena que se lo dé, porque tú has decepcionado bastante, pero que bastante. ¿A ti? Sí, me das decepcionado bastante, cuando hemos jugado dúo. ¿Y qué, por ejemplo? Cuando menos que haces, casi siempre te terminan matando. ¿Qué qué? Cuando jugamos dúo, siempre te me nos quedan en el primero y a ti siempre te matan de segundo. O sea, decepcionas a veces demasiado. Como lo hiciste cuando estábamos dando escuadrones que noquearon a José Miguel y quedaste solo y te mataron con atrás. Por lo de dinero, por lo que viene, no me interesa por otro. También te esa persona como que atravesó a mis padres. Yo creo que se la merece más, José Miguel, el sorribeto, pero así es la vida. Él tiene escudo y tiene vida. Y a cambio, yo no tengo casi vida y no tengo tampoco escudo. Pero si te lo doy técnicamente sería perder el sorbete, porque te matarían muy fácil, se podría decir. Muy fácil. Y que fue el último que justamente se convivió en la última batalla de la otra partida. Tú, ¿por qué estás escondido? Porque ya me estaba curando. Por eso. Nosotros estábamos batallando. Yo también estaba batallando, pero yo no quiero ver eso. Ya voy. Estaba curando algo de material acá en su cabón. Digo, ¿qué pelea está pasando ahí? Sí, pero que necesito el estilo si yo lloro, si marro. Yo también. No tengo el estilo, claro, si marro. Me disparan. Me di más. En serio. Y creo que mi... Ah, sí, sí, ya lo veo. Pero no voy a ir a por él, porque me van a noquear. Seguramente. Y no hay más de estos. Ay, ese estuvo cerquísimo de mí. No me vio. Necesito ayuda. Me de ahí, me de ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Yo lo veo. Está con una gestión. Seguro, si marro. Get big. Ah, yo lo veo. Ah, le da un tiro, le da un tiro. Yo paro de campeón. ¿Y lo viste? Sí. Sí. Eh, ¿por qué se fue? bueno 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 oscuro y consuma y mientras escudo de 50 tomas me ha hecho toma sí toma y tomarnos mira para tomarte el tomo 111 para atrás después de lanzacohetes y se me que lo está allá atrás y me están disparando con una teleta montada verdad ni estúpidos y son y estúpidos de verdad increíble y josé miguel allá arriba haciendo sus cosas de la vida soy el primero que tiene que ir bueno estamos juntos josé miguel no hay que separarnos aunque no lo que hay que estar juntos pero como si fueres como si estuviera confusión y se cambiamos y si no lo hacemos porque tú y yo tenemos más o menos poca la vida no sabes en donde quieren cambiar josé miguel pues habla un poquito en base de su picado su picado a muchos edificios a matern al círculo y acusamos no en la caseta es en la caseta es sólo en esos ingresos que yo tengo que completar si voy para quiso rápido completó el desafío porque genial y si vamos a la caseta esa en la entrada de josé miguel ahorita mismo no 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 se me que lo vamos a piso he hecho vamos a pisos ok al piso ajá a piso pico a piso pico a piso pico 11 personas quedando 11 personas espérenme ven rápido dios 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 este lugar que hay acá Edson por qué haces ahí apúrate es que probable me hago una kill pero Edson ven si te denoken no es tu culpa si te denoken no es tu culpa por no hacerme caso sabes si si no soy bruto por lo que pasa si te denoken que soy bruto necesitamos buscar curación si si o sea necesitamos con que botiquino vente o algo así estoy viendo un droga estoy viendo un droga y debe haber algo eh aquí pucho un cofre Beto que aquí hay venda Beto aquí arriba ah como se llama aquí hay venda donde aquí venda aquí venda aquí venda en donde oigan porque sube todo hay donde donde es voy por el ruido porfa oigan vengan por vendas que me encontré un lanzagranadas y acuerdate lo que hice ayer ah si 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 para 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 debemos usar estos vendajes hay dos personas ven 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 en el edificio este del medio donde esta el cofre campeemos no 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 campeemos campeemos yo voy a campear después 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 rápido eh te dan cuantas personas te dan cuantas personas te dan cuantas personas te dan cuantas personas tengo tengo un fuerte una fortaleza por darle para campear la tiramos o no ve la ultima persona ve la ultima persona y es un escuadrón o no un dúo ven estan aqui estan aqui es una sola persona escucho disparo para atras escucho como se a mi persona peleando en oeste ah ya lo vieron dios lo que esta pasando allá esta le di un tiro eh como se mas hubo que dentro de personas me dieron me cago en todo me cago en todo tuve esta montada tuve esta montada tuve esta montada bueno como se llame tuve esta montada yo tengo que rezar montada ten ten tengo buena altura ten tengo buena altura No puede Oh, uno de ellos Está algo tocado Uno de ellos No tiene mucho estudo Uno ha noqueado A un día Si dale 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 A ver si pasa la técnica de ayer Ah, ya, ya ganamos Ya ganamos Por aquí y por acá Eh, no, no pongan eso que no me dé disparar Y llevarlo para que te lo mande pa boca Ah, para la gente Ah, para la gente Ay, buena, buena Esta es la última persona que ganamos Es que tengo que movernos Tengo que movernos No No Como todavía se te ha escondido Si Si Lo maté Vise Dale, para pero no sé, me siento como de Grefg, jugando con Apete y otro, y con Agustín, y el otro, ajá, ajá, todos me habéis, dale, vayámonos, me hizo una piel y cuántos, bueno, no lo sé, yo me hice dos, yo me hice dos, dame el huevo, dame la otra fase, dame la otra, acabo de ganar una partida, dame la otra fase, 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 dame, dame la otra fase, dame la otra fase, dame la otra fase, dame la otra fase, y me la dieron, gracias, serio, sí, por ti haga nada, ya son dos seguidas, ¿sabes? dos seguidas, contigo, ay, ama contigo, me falta poco, dale, jugamos otra, sí, dale, 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 es que no sé, me siento como, como muy pro, y si ganamos un video, si aún dice un video, me parece bien,